Gloria Cabada, muy buenas tardes. ¿Nos podías platicar un poquito de los cursos, de los talleres? Claro que sí, en Sevilla tenemos cursos y talleres tanto para niños, jóvenes y adultos. En este tenemos mucha variedad de talleres. En el caso del 12 de septiembre vamos a tener ajedrez, robótica, cómics, un taller para caricaturas y, ¿qué conoce? Robótica. Ese puede ser de viernes a viernes, en las tardes, o en sábado, dependiendo del horario que se les da como de matar a los papás. Vamos a iniciar, por ejemplo, el taller de robótica para niños de 6 a 12, el 19 de septiembre, de una y media a cuatro de la tarde. Entonces está un poco práctico para... También tenemos cursos para jóvenes y adultos, como lo de Photoshop, Photoshop, Platinum River, o tenemos para adultos mayores que no saben nada de computación. Tenemos, pues, computación básica para que aprendan a moverse a un aplicador. También hay contables, como son contabilidad para los contadores, CONTAC, administrativos, impuestos, y los que tenemos infinidades de publicidad. Muy bien, Denise. Pues mucha gente está preguntando por medio del periódico. Claro. ¿Qué les diría a todas las familias de Chihuahua para incentivarlos, para que vinieran a visitarlos? Claro. Bueno, pues vengan aquí en el museo, hay muchísimas cosas que hacer. Pueden venir a pasar un día increíble visitando el museo, tanto para niños, adultos, jóvenes, adultos mayores. Hay actividades para todas las edades. Muy bien, Denise. Le agradecemos mucho, ¿eh? Gracias.